Para alcanzar un nuevo modelo de desarrollo territorial más sostenible, la Alcaldía de Envigado adelanta el proceso de modificación excepcional del POT, ajuste que está fundamentado en 30 estudios técnicos realizados en 2011 y 2017. La finalidad de la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial es crecer sin detrimento del medio ambiente y la Administración Municipal invita a la comunidad a ser parte activa de este proceso. Recuerden que este es un instrumento importantísimo para el desarrollo social, económico, urbanístico, ambiental y de la movilidad de nuestro municipio. La participación es muy importante para poder tener un plan totalmente adecuado a las necesidades de nuestro territorio. Para que conozcas más sobre la modificación excepcional del POT, te invitamos a que ingreses al sitio web de la Alcaldía, www.envigado.gov.co y des clic en el slider alusivo a esta temática. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.